Es evidente que este centro comercial es una iniciativa que va a contribuir de manera significativa a la generación de riqueza, de puesto de trabajo y por eso también, como ha sido desde el primer momento, y Javier lo sabe bien, tenéis todo el apoyo del Ejecutivo Balear que presido. Estamos hablando, y ya se ha dicho aquí, de una inversión superior a los 225 millones de euros y a la creación de más de 5.000 puestos de trabajo, 2.300 empleos directos y 2.600 indirectos, además de todos los cientos o miles de puestos de trabajo que se producirán desde la presentación de este proyecto hasta su finalización y ejecución durante el proyecto de construcción. Una inversión que en estos momentos nuestro archipélago necesita más que nunca y que estoy seguro que van a contribuir para mejorar la situación económica de nuestra comunidad y lo que es más importante, y que no es una cuestión menor, dar mucho trabajo a muchas miles de personas y a muchas miles de familias mallorquinas y de baleares que lo necesitan. Gracias. Gracias. Gracias.